Como Cristian Alejandro Durán Gutiérrez, de 18 años de edad, fue identificado el joven muerto en la vereda Los Acacios del Corregimiento La Fortuna en un accidente de tránsito. Según las primeras versiones, Durán Gutiérrez fue arrollado por este camión de cisterna que presta sus servicios a la compañía de petróleos Ecopetrol. La víctima había llegado el pasado jueves a este sector rural de Barranca Bermeja, donde reside su señor padre, para ayudarle en labores de construcción.